Súper contentos, 12 años que hacemos el programa, que sabrán que no es fácil mantener 12 años el mismo programa en la mañana de la radio universitaria, así que bueno, juntarnos un poco acá en el Cine Club con algunos de los oyentes, con algunos de los columnistas, con los compañeros, la verdad que súper, súper contentos. Es un programa que tiene nexos humanos muy fuertes y me parece que el ida y vuelta nos hace bien a todos, a cada oyente y a cada uno de nosotros que compone este programa. Es raro ver los oyentes en vivo, ¿no? En persona. Sí, suele ser algo, por ahí a mí siempre me parece medio arriesgado, digo, capaz que se pierde la magia, ¿no? Mejor no nos veamos tanto, ¿no? Yo me los imaginaba más altos a todos. Los pomelos presentes en este fin de ciclo, Miguel. Sí, la verdad que bueno, aceptamos la invitación de César, hace como 4 años que no tocamos en vivo, hemos ensayado todo el año y bueno, y vamos a darnos también el gusto y acompañar a los oyentes, mira quién habla, así que un poco nerviosos y con muchas ganas de subir. Bueno, Alfredo, es todo un acontecimiento, los pomelos nuevamente juntos. Sí, porque además desde la pandemia, o sea, seguimos en cuarentena nosotros, ¿no? No, pero es un gusto estar, aparte yo creo que coinciden los 12 años del programa con la formación nuestra. Sí. Están más o menos ahí, así que vamos a celebrar también. O sea, que es doble festejo, digamos. Absolutamente, absolutamente, vamos a estar presentes y por supuesto haciéndole el aguante a César en este cierre del ciclo y con un programa en vivo acá en este lugar. Estoy acá más de oyente y de cholulo y de fan de... mira quién habla que otra cosa, me pinté porque no les quiero arruinar la infancia al prójimo, pero estoy acá participando porque, bueno, hay muchos amigos acá en este programa. Aprovechamos para pedirte un deseo porque ya estamos en la fiesta, ya estamos casi a fin de año. ¿Esto cuándo sale? ¿Antes o después del domingo? Antes del domingo. Bueno, Argentina es campeón mundial. El primer deseo. Claro, vamos por parte. Después, no, bueno, que le encontremos la vuelta a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra gente, de la misma manera que nos enseña el fútbol, que la vida nos encuentre y que nos haga meter más goles en la solidaridad, en políticas sociales, en contener a los viejos y en contener a los niños. Y creo, estoy convencido por la idiosincrasia de lo que somos, porque el fútbol nos lo demuestra a cada paso de que eso es posible. ¡Gracias!